Nuestra dirección de formación y capacitación empezó a trabajar la idea de implementar este proceso de formación como un proceso sistemático de formación y capacitación en temas culturales. Están dirigidos en realidad a gestores, actores, promotores, trabajadores culturales que en realidad tienen muy pocas oportunidades de capacitación. En el marco de la aplicación de la política de inclusión social en que se encuentra trabajando el gobierno de la Revolución Ciudadana, este proceso es clave. El presidente de la República ha topado en los últimos tres discursos que ha dado sobre el proceso cultural del Ecuador. Y ha dicho y ha hecho mucho hincapié en que nosotros, como parte del proceso de revolución, debemos hacer un proceso relacionado con la cultura. Estas escuelas se alinean en ese sentido. El Ministerio de Cultura está imprimiendo más de 250 mil. El día de hoy, este evento que lo tenemos hoy día en la ciudad de Cuenca, se está desarrollando en otras dos ciudades. Se está haciendo también en Zamora y se está haciendo también en Loja. Y al menos nosotros como Saraguro nos sentimos comprometidos a trabajar duramente por nuestra cultura. Entonces, gracias al gobierno también que impulsa esta actividad. Y esperamos de que no solamente quede en discursos, en talleres, sino más bien hagamos realidad, hagamos en la práctica, hagamos concursos, apoyemos al arte en todo el sentido. Para el funcionamiento de las escuelas itinerantes de cultura, cada uno de los centros de formación y capacitación cultural itinerante se nombró a una coordinadora provincial o un coordinador-coordinadora provincial de entre los activistas culturales de cada dirección, que se encargó de promover la difusión y socialización del proyecto de implementación en cada provincia, gestionar la cooperación de los gobiernos seccionales u otros organismos locales para replicar la experiencia en beneficio de sectores desatendidos de la provincia, proveer de los materiales necesarios para el funcionamiento de los centros de las escuelas de formación itinerante, monitorear, acompañar y evaluar este funcionamiento, y desarrollar informes técnicos e informes críticos del equipo de formación y capacitación del Ministerio de Cultura. Por otra parte, se designó previo un proceso de capacitación a los mediadores de aprendizajes de entre los gestores culturales del Ecuador que cuenten con una formación en este sentido y que estén vinculadas a actividades culturales. Estos mediadores se van a encargar de dirigir, guiar, orientar, mediar y facilitar con responsabilidad los procesos de aprendizaje en las escuelas de formación. Los mediadores realizarán una evaluación por procesos y por resultados. Los mediadores realizarán refuerzos pedagógicos para los estudiantes que no aprobasen determinadas actividades de módulo de su responsabilidad. Y finalmente, los mediadores presentarán los informes respectivos al Ministerio. Como una estrategia de compensación social, las escuelas itinerantes Pacal y Pacal se busca que los estudiantes de las escuelas diseñen un perfil de proyecto en beneficio de su localidad conjuntamente con una organización cultural. Además, estos ya futuros gestores culturales organizarán talleres de socialización de los contenidos del proceso en la escuela itinerante. Como parte de la aprobación del módulo de proyectos, al final cada estudiante sustentará su perfil de proyecto en una feria de exposición o en una fiesta de cultura ante las autoridades, líderes y sobre todo los miembros de las organizaciones culturales y ciudadanos de la localidad en que se vean involucrados. Tenemos las escuelas repartidas a lo largo de las 24 provincias del país. Son 30 escuelas y en este momento, como les recalco, es un momento de enorme relevancia para el país, para cada localidad, puesto que nunca antes... Mi nombre es Ana Walán, soy de Saraguro y me siento orgullosa de participar de esta escuela que nos enseña a valorizar nuestra identidad, nuestra cultura y agradezco al ministerio que nos tome en cuenta a nuestro pueblo Saraguro y para así poder... Este primer paso que es el haber establecido la escuela itinerante es la mejor forma de capacitar al pueblo, es la mejor forma de abrir las puertas hacia los artistas. Entonces, yo creo que es muy importante que esta escuela itinerante se siga haciendo en todas las ciudades y que se siga apoyando al arte para que nosotros como artistas podamos seguir creando y sigamos soñando y vayamos construyendo un futuro diferente, que ese es el objetivo que todos deseamos. Es hacer que el conocimiento, las experiencias de gestión cultural y de necesidades de planificación sean plasmadas en una metodología para aprender técnicamente los procesos de gestión cultural, de planificación de proyectos culturales y sobre todo de que se manejen estrategias políticas de la cultura. Entonces, tenemos tres módulos, en este caso, para que se puedan entregar las herramientas necesarias a las personas y que puedan, por sus mismos medios, gestionar recursos. Estoy asistiendo a un evento que está cambiando mi forma de ver el mundo y cuando yo estoy cambiando, voy a poderle cambiar a una de las personas que están al lado mío. Entonces, les voy a decir que aquí lo que estoy haciendo es construyéndome más como persona y construyendo un mejor país.